Si tu vocación es la salud, pero tu agenda es complicada, en Escuela Nacional de Enfermería contamos con horarios de estudio a medida. 108 docentes de prestigio dictan los cursos de enfermería, farmacia, registros médicos y servicio y cocina hospitalaria. Escuela Nacional de Enfermería, la llave de ingreso al sector laboral de la salud. Informes 0800 1818.